Estoy chato de esperar a Mayor. Siempre nos hace lo mismo, güey. ¡Chau con Mayor! ¡Entro a Mayor! ¡Tienes facilidades! ¡Córtate el pelo! Oye, güey, ¿y será que el Alberto no ha entrado todavía al Zoom? Porque quizás todavía en estas últimas horas de inscripción... Están escribiendo su candidatura, nos tenía deparado una sorpresa. ¿Cómo sería esa buena? Senador Mayor. Como Palpatine. ¿Qué? Yo estoy aquí sentado en la tuya, en mi silla del general, ¿no? El general ese que está a cargo de las fuerzas rebeldes que se da. ¿Viste esa parte de la película? Sí, excelente. ¿Pero cuál, el con cara de pescado? Claro, el con cara de pescado. Ahí. Yo estoy en un contrasentido, porque estoy... Hace frío hoy día, tú estás abrigadito, estamos cerquita nosotros. Entonces me puse con chaleco y todo, pero puse la estufa. Y la guaya está tan calurosa, pero si la pago, me da frío pronto. Así que me saqué todo, entonces estoy como de verano, pero es porque hace aquí sencillamente un calor artificial. Muy bien, últimos días del invierno, ya va llegando poco. Oye, yo me puse a grabar porque queremos decirle a la gente que llevamos un rato esperando, Alberto no aparece, y pensamos que puede estar en el CERVEL de manera virtual, evidentemente es de Valencia, y por qué no inscribiendo una candidatura de algún tipo. Exacto, quizás juntó los patrocinios en secreto, usó la base de datos de la cosa nuestra. Ah, bueno. Ah, epa, epa, sí. ¿Llegó Mayor? Ya habían empezado ya. Sí, oye, es que nos tenéis preocupados, porque... No será, ya dinos la verdad, pues. Estábamos pensando que no iba a llegar sencillamente porque quizás en una de esas estáis inscribiendo alguna candidatura. No, en esta ocasión no fui yo el que estuvo... La dupla mayor Lorenzini sería imbatible contra la AFP, se lleva todo. Ah, no, ahí no. Esa sociedad es buena, es buena. Es buena, es buena. Es buena, si todo lo que se piensa fuera de la caja funciona en el Chile de ahora. No, pero Gino Lorenzini, ¿lo vieron? Yo creo que Alberto no. No, pero llegó a inscribir cometidos esos errores que ya no se deben cometer. Cuando no hay nadie, cuando no te quiere mucho el mundo político, no vaya ahí al Cervel, hazlo como José Antonio Kast, que inscribió todo por internet y hizo su acto en otro lado lejos con su gente. Porque ir a esa weá donde van movimientos sociales, listas que estían peleados entre sí, no sé qué. Entonces fue y sale de la cuestión con una chaqueta más muy ordinaria, el Gino más que está guatón como yo, así está bien rachonchito. Entonces sacó y para demostrar que es importante el deporte en su programa gobierno, no se le ocurrió nada mejor, un hueón que más es como guataca, ¿cachai? Como que te lo imagináis comiendo ahí un Burger King, ahí un McDonald's, saca una cuerda para saltar. Entonces quiere demostrar que el deporte será muy importante en su weá. ¿Y se pueden asaltar? Yo me tiro un piscinazo, el orden de llegada de la elección en noviembre es Boric Sichel Lorenzini. Ah, no te caíste. Ah, no, pero en realidad puede ser. No, no. Pero es que Lorenzini va a estar chapoteando en el barro con París. Lorenzini, pero no, pero es que Lorenzini tiene la cosa en la AFP, el cambio de Chile, el cambio de la psicología de Chile, implica que lo de la AFP fue muy potente, todos los retiros, todo lo que se jugó ahí, y Lorenzini tiene un gran relato, que él fue por tratar de que los chilenos optimizaran a sus ganancias en un sistema que está pensado para que ganen los poderosos de siempre y fue castigado. Le hicieron una ley y lo apartaron y lo sacaron. Es un relato poderosísimo, acuérdense cómo nos presionaban para que habláramos del tema Lorenzini cuando saltó lo del vínculo de Piñera con una sociedad que estaba vinculada a la AFP Habitat, ¿no? ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí. Ah, que estaba todo muy caliente para que se investigara y... Bueno, esa cuestión está ahí. La gente no quiere AFP, pero quiere la plata de la AFP para sí misma, o una parte o la mayoría o... Pero hay una cuestión ahí poderosa, ¿no? Que viene del Chile neoliberal y que se quedó, que construyó sentido, que hizo fuerza, que tiene un poder electoral, no te diría para que gane, pero sí puede movilizar, ¿no? Con ciertos valores organizados en torno a una rabia, una molestia que hay con el sistema, la AFP, los poderosos, la elite, Sanjaran, y quiero mi 100% a Concha y tu madre. Ahí hay una weá, no sé qué opinas tú, Alberto. Pero antes de que... Alberto, yo solo decir que... Yo estoy de acuerdo con eso, pero es más probable con la capacidad de flexibilidad casi travestí, ¿no? Que tiene Sichel, es más probable que traten incluso de entrar ahí. Hoy día Lorenzini decía, mi programa está basado en el capitalismo popular. Que puede ser, pero yo siento que en el caso del Gino Lorenzini, para hablar en sus mismos términos, se ha descapitalizado mucho en el último tiempo. Tuvo un momento, hace no tanto, que estuvo más arriba, pero yo creo que cometió muchos errores, y esto más bien parece, más que parte de una mirada estratégica, más bien parece un intento medio desesperado por mantenerse. Porque si no, no está ahí hace tres semanas atrás con Parisi, que esa magia parecía interesante. Entonces, yo creo que lo que tú planteas de fondo, Mirko, y eso sí yo creo que lo rescataría, que es el tema de que no porque estemos en procesos de transformación, post-estallido, etcétera, no implica que no haya una sensibilidad capitalista, popular, que tiene un lugar en ese espacio. Y a ti, a ti me imagino que todos sabemos que el estallido no es una energía de izquierda. Bueno, por eso te estoy diciendo. Yo creo que eso es posible, pero no sé, que es un tema más menor, si sea efectivamente Lorenzini el que pueda capturar eso, y no me queda tan obvio, habrá que verlo, quién es capaz de capturarlo, porque yo creo que hay varios que van a estar interesados de encontrar esa sensibilidad. Sí, mira, yo tengo la impresión de que el escenario primero va a haber que mirar todo lo que hay, porque, por ejemplo, se tomaron muy a mal la aparición de Marco Enríquez en la exconsertación. Y yo lo miraba y decía, ¿y qué les hace mal? Sí, ¿por qué les hace mal a ellos? Sí, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen pensado que les hace mal? Entonces, están mirando la realidad a partir del resentimiento del 2009. Pero, o sea, es evidente que donde iría a picar fundamentalmente Marco Enríquez es a picar en la ausencia de un candidato socialista. Y trataría de entrar ahí mal o bien. Y eso significa pegarle a Boric. Y dado que ya en Navarrooste no está claro que le vaya a pegar a Boric, y lo único que podría hacer es pegarle a Boric, y pegarle a Sitcher, pegarle a los dos en el fondo. Tiene que pegar porque va a tercera. Y no le sirve ir tercera. No es un tercero satisfecho. Perdón, va tercera en el mejor de los casos, digamos. O sea, no va ni primera ni segunda. No, va tercera, a mi juicio va tercera. Yo no tengo ninguna duda. Pese a la vergüenza ajena que da la primaria consulta. Sí, lo que pasa es que la primaria siempre juega vergüenza ajena porque es obviamente una primaria mal hecha, un circo pobre siempre. Y de hecho, ese muerto no es de ella. ¿Pero se lo comió? El error a mi juicio es que ella no fue capaz de poner las condiciones. O sea, no fue capaz de decir, yo no voy, si es que hay esa ordinariedad, digamos. No voy. Pero efectivamente yo no esperaba más votación porque me parece casi imposible lograr una mayor votación si te la juzgaste más por no poner... Por último, pon internet. Es impresentable, pero pon internet para que haya números. Entonces, si ya estabas con una cosa impresentable, hazla que se vea un N grande. Entonces fue absurdo. Pero yo creo que efectivamente el camino, lo que hay que ver es cuáles son las decisiones de cada actor hacia dónde va a atacar. A mí, mi impresión es que la comodidad de la punta de Boric es muy grande porque la lista del pueblo se multiplicó por cero o por una cifra cercana, por cero coma algo. Y las posibilidades entonces de recibir golpes, golpes que no te convengan, si te ataca Zichel te conviene, la posibilidad de recibir golpes se minimizó. Y Ana Proboste yo no sé si va a dar. Entonces yo creo que la cosa está muy cómoda para Boric y Marco Enrique sí era un rival discursivamente difícil. Tal vez no te iba a quitar votos, pero te iba a quitar magia. Verse mejor que Marco Enrique en la tele es muy difícil. Verse más inteligente que Marco Enrique en la tele es muy difícil. Verse más capacitado que Marco Enrique en la tele es muy difícil. Es un gran candidato. Ahora, verse más chanta que Marco Enrique después de tres elecciones también, porque todas las anteriores son ciertas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero estamos en un momento en que aquellos que han jugado demasiado en el último tiempo político, que se han sobreexpuesto, no la está yendo bien, la gente está rechazando lo viejo. Por eso digo que no tiene voto, pero te hace daño. Es viejo, ¿no? Sí. Por eso digo, pero no tiene voto, pero te hace daño. Ocurre que ya Ana Proboste es el partido del orden y resulta que ella en su campaña solo va a tener que alejarse del partido del orden, esconder a los Pizarros, a los Burgos, a los Lagos, a todo el elenco que viene con ella. Y ellos no van a querer. Y Marco ya esbozó que él va de candidato al partido del orden. Ah, dijo gobierno de unidad nacional. Ah, entonces, ojo ahí. No necesariamente va a juzgar al espacio de la izquierda, y Azkan se lo va a tratar de disputar a Boric. ¿No? Y Marco va a juzgar o va a apostar, porque ¿cuál es el negocio Marco? El negocio Marco es actualizarse y validarse. Él tiene una pyme, que es Marco Enríquez, que vende en toda la izquierda del continente. Es la izquierda que está gobernando en México, con NAMLO, en Argentina, con la dupla Fernández Fernández, ha entrevistado a Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, él tiene esa pyme que le permite acceder a fondos, a seminarios, a platas, que en general en el mundo de la política, la política en América Latina, es un muy buen negocio personal. Pero eso requiere ciertas condiciones de vigencia. Es un muy buen negocio personal, salvo en Chile. En Chile tiene condiciones especiales, donde no nos gustan las maletas con billetes, ponemos gritos en el cielo por el asunto, pero el resto de América Latina como que tiene bastante asumido que la política es una forma de vida. Entonces, Marco va de candidato, porque es su naturaleza ser candidato, para lo que se dedica, y a eso le saca rentabilidad. Con eso se mantiene vigente, porque no es lo mismo ir, no sé, va al seminario del mundo progresista en México, además los mexicanos, Alberto lo puede reafirmar, te invitan y te pagan, te pagan todo, y además te dan plata. Y entonces, necesito decir, el ex candidato presidencial del 2017, a quien fue candidato presidencial ahora, en 2021, lo actualiza, le da vigencia, porque él ya armó ese circuito, y eso le permite acceder a asesorías, a brevenda, a un mundo, que está a la altura de Marco, que es América Latina, y por eso él no se sale de ese nicho. Sí, pero sabéis que yo el tema con Marco Enrique... Él no quiere ganar, Marco no va a ganar, él sabe que no va a ganar. A mí me parece que es pertinente hablar de Marco Enrique, independiente de la valoración que uno pueda tener respecto a la importancia que puede jugar en la siguiente elección, porque tiene la suficiente potencia como candidato y marcó una cierta época, y sus tres elecciones incluso hablan de una... No quiero decir estatura en el sentido positivo, pero de alguna manera de una casi resiliencia y capacidad de siempre mover el tablero, incluso ahora. O sea, efectivamente la noticia más importante ayer fue la de Marco Enrique, que yo creo que hasta le viene bien a la Jasna Proboste para que nos olvidemos rápido de los 90.000 votos que sacó en la primaria. Pero sabéis que lo que yo sí creo es que también hay momentos, y eso habrá que verlo, hay que mirarlo más allá de las preconcepciones, en lo que pasa en esta presidencial y cómo algunos actores suben y otros bajan, respecto a si estos tiempos líquidos, estos tiempos difusos, estos tiempos donde se caen instituciones tradicionales como los partidos políticos y como cualquier espacio de representación, pero no va emergiendo nada con mucha claridad, hay que ver si este proceso de crisis lo que va a generar es una sociedad con ciudadanos un poquito más enganchados con los temas de la polis, con la política, o una estupidización permanente. ¿Lo digo por qué? Porque en el caso de Marco Enrique, a propósito de lo que decía Mirko, sí, hizo guiños al Partido del Orden, pero también en la misma declaración pidió la libertad a los presos de la revuelta. Entonces yo tengo la sensación de que ahí hay una falta de ecualización y hay una falta de mirada y de sentido estratégico. A mí me parece que esta postulación de Marco, ya la anterior, mostraban falta de diseño estratégico, porque en algún minuto, si tú querés construir algo, tenés que mostrar que de verdad no es puro personalismo, y lo único que hace es ya alimentar a todo el sistema político y a toda la ciudadanía de que en realidad estos son solo aventuras personales. Pero Marco, ¿qué es lo que es Marco? Marco es cineasta. Marco entiende que está haciendo una película. No me acuerdo cómo se llama el género cuando dejan la cámara prendida y actúan nomás. Vas improvisando el guión. Porque es un gran improvisador y puede resultar. Yo creo que... Es un gran improvisador. No, es un gran improvisador porque para él es cuando... La campaña es que se prenden luces. Hay un escenario. Ah, televisivo y digital. De imagen. De imagen y cuña. Ahí él es un Messi. En ese espacio chico es buenísimo. Sí, es buenísimo. Y entonces lo que saque va a... En lo que saque gana él. ¿No? Él parte de cero. Y por eso que él no está en una apuesta política. Dijo, ya, para sobrevivir. Me arrimo la desconcertación y tiene ese boliche que es él. ¿No? Que es el Partido Progresista. De hecho, eligió una diputada que fue la... Marisela. ¿Cómo se llama? La Marisela que se terminó en el Partido Comunista. Etcétera. Porque es él. Es un artista. Es como un cantante. Es como un bono en YouTube. De YouTube. Es un gallo que... Necesita cámaras. Necesita foco. Ahí es donde se muestra. Y todos van a hablar de él y van a comentar de él y por eso espera este momento, además. Solo un punto. Solo un punto sobre Marco. Solo un punto sobre Marco. Estuvo hasta hace... ¿Cuánto? Seis meses atrás, un poco más. Muy cercano a los comunistas. Era el mejor amigo de Guille. Después, tres meses después, era el mejor amigo de Fouad. Y ahora sale y en la pasada se calza a Guille. Que se queda sin senatorial. Y quizás a cuantos más que efectivamente estaban listos en los cupos negociados en diferentes partes de Chile, a diputados, a Coria, a senadores. Y que se lo despachan. Entonces, lo que quiero decir es que en algún minuto se te acaban los nichos donde tú podías encontrar socios y amigos para un proyecto. Y como Marco, yo sí creo que tenía chance... Bueno, por eso. Eso no implica que... De acuerdo. Pero tiene que ser sostenible para que alguien te siga. Porque si no, la cosa es tristísima. Pero bueno. Sí, yo creo que sistemáticamente, incluso cuando le fue bien, le falló la estrategia. O sea, efectivamente, hay momentos... Un buen táctico. Un buen táctico. De hecho, efectivamente, en una de las dimensiones tácticas importantes de la política actual, que es el tema del candidato frente a la Cámara, es de nivel mundial. O sea, compite perfectamente con los cinco mejores del mundo. Pero... O sea, cuando en el programa de televisión, que ese programa era muy duro, le pusieron en gigante el correo electrónico a SQM y lo pusieron frente al correo, si ustedes ven esa escena, le bajan el volumen, y no ven de qué se está hablando, pensarían que le están mostrando la carta que le mandó una tía, abuela, en Chiloé, con un cariño, diciéndole, Marco, te recuerdo de niño, se ve feliz. Su comunicación no verbal es espectacular. Pero efectivamente... Cuando se ofendió con Paulsen. Bueno, pero ahí se ve la capacidad y el error. La capacidad de salir jugando y aprovechar cualquier cosa para salir, pero al mismo tiempo de quemar una ficha. Con Paulsen da lo mismo porque él es muy tranquilo en esas cosas y entiende el juego, pero con muchos periodistas tú le hacías eso y quedás con un problema para siempre. Como le pasó con Tomás Mocciati, como le pasó que fue quemando quemando nombres. Creo que en ese sentido le baja cada tanto el Zónico Leone. Cuando él estaba en su segundo intentona había toda esta izquierda que después recaló en el Frente Amplio venía de muchas aventuras difíciles y estaba más o menos disponible para intentar alguna clase de alianza elegante, una primaria que terminara con Marco ganando. Y yo lo hablé con él, le dije oye, pero si es obvio que tenés que hacer una primaria, meter a muchos monos, meter al París y que estaba recién saliendo y que él de hecho lo ayudó harto al principio, me acuerdo que él lo levantó harto y ganarle a todo por poco, por mucho, por lo que sea, pero te quedan todos metidos adentro. Pero él no fue capaz porque sencillamente eso requería un ejercicio de soltar, de soltar y no fue capaz. Bueno, yo creo que en este caso obviamente hay elementos que tienen que ver con los que dice Mirko, con su trabajo internacional, con su presencia, también con el ver que hay candidatos que en muchos ámbitos él puede superar y sobrevalorar lo que tienes de mejor. Eso es un gran error. De repente la gente más cercana a los candidatos le dicen no, pero tú que eres mucho mejor en esto. Pero la verdad es que la mayor parte de los atributos que son en política, la mayor parte de los atributos son un poquitito mejor, el que es mucho mejor se ve un poquitito mejor no más que el otro. Normalmente no se ven esas distancias siderales. O sea, dicen no, pero es que este es mucho más preparado que este otro. Pero la gente normal lo que ve es que los dos son bien preparados. Entonces uno sobrevalora de repente en el detalle el asunto y eso yo creo que hay que tener y ahí Marco se pierde un poco. Pero bueno, yo creo que en todo caso independiente cuál sea el lugar donde él quiere ir creo que las definiciones de los próximos días van a determinar supuestamente a dónde va a atacar cada uno. sí y eso es clave. A mí a mí a mí entender creo que creo que Boric va a quedar en una posición muy cómoda. Todo se abre para Boric se sigue abriendo todo para Boric. Oye, dile Fede que no te quite el retorno ya que jugué con tu pelo pero que no te quite el retorno ya no, la late este niño estoy solo entonces bueno la cosa nuestra nada nuevo en la cosa nuestra oye una palabrita así en específico hablamos de ya nos importa si nos importa una palabrita igual del del sábado el sábado 90 mil votos ya está bien no determina no es que no tenga chance no es que no haya tercera pero 90 mil votos bueno yo quiero decirlo o sea es la presidenta del senado jugó con maestría sus cartas durante meses se metió se despachó ojo a se despachó recordemos a la Jimena Rincón que había ganado una primaria todo 90 mil votos 90 mil votos yo voy a decir una palabra lluvia a ver el sábado llovió el sábado llovió ya no pero yo creo que el problema el problema es súper simple ahí está hablando como va a ser la campaña no 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 estoy adjudicándole a la lluvia el resultado estoy hablando de que las preocupaciones están en otra cosa la gente está preocupada la lluvia no 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 ese mundo no tiene energía no podía ya hacer nada que ya no hubiera hecho lo que hubiera hecho no es un mundo que va a salir a un lado tanto acá entonces no no nos quedemos en lo episodico veamos el proceso sí pero igual sacaste menos quebriones o sea que pero bueno en eso consiste un proceso de descomposición y deterioro de una fuerza política cuyo pic cuyo punto alto tiene que ver con los 30 años los 30 años hay dos gobiernos de Piñera pero son los años de la concertación aunque gobierno de Piñera sí lo que pasa es que eso consiste en el proyecto político entonces todo lo que queda ahí es un cementerio zombie que es como el partido radical el diseño de los radicales claro los radicales tienen bolichitos y de repente les puede ir mejor o peor pero ya pasó su momento histórico sí yo quiero decir una sola cosa de la misma manera petulante y arriesgada que lo dije al día siguiente de la última primaria la legal cuando declaré en este mismo espacio con total desparpajo que Boric ya tenía puesta la banda presidencial cosa que creo que ninguna cosa que haya pasado hasta ahora cambia esa percepción absoluta y total esa convicción que tengo en este caso tengo la convicción absoluta y total y quiero remarcarlo se entronca en todo cosa con lo que dice Mirko él lo votaba por Gino yo no sé cuál será el nombre propio pero Jasna no va a salir tercera ni segunda ni primera y yo creo que de verdad por supuesto que hay razones para pensar que esto no es mecánico es cierto que si uno hace el ejercicio comparar el millón poco más de un millón de votos que saca Boric por los 90 mil de la Jasna no es esa la diferencia evidentemente y por supuesto que la primera legal ayuda y la primera convencional pero de verdad es tanto el peso muerto de la exconsertación incluyendo la salida de marco que puede ser circunstancial y no sé qué que yo de verdad creo que el defonde un defonde ya tan por dentro que lo hemos hablado en otro momento que no quiero dejar de marcarlo Jasna probó usted yo creo que no va a crecer y más bien se va a parecer a lo que antes hizo Rego en una primaria lo que hizo Goich en la vez pasada yendo a primera vuelta creo que de verdad lo que vamos a ver ahora desde mi perspectiva es una caída libre pese a que tiene atributos para que eso no sea sí pero entre las cartas mal jugadas ir a una primaria de mierda y el elemento estructural que no lo salva una personalidad que insisto la llana probó usted tiene hartos méritos pero tampoco es que es el líder carismático para revolucionar el partido del orden o sea es alguien que pudo desplazar que movió sus cartas pero que carga tanto peso muerto que yo creo que lo que va a haber es un defonde por dentro todo el rato porque además de verdad la mirada con Boric que seguramente va a jugar bien sus cartas a ese mundo más más liberal a contrapelo incluso perder un poco por el lado izquierdo que a su vez tiene sus propios dramas creo que de verdad lo de Jasna Proboste puede ser ya la sepultura total de la concertación sin posibilidad de revival sí yo tengo la impresión de que y había una cosa que voy a guardar para el seminario porque tiene que ver con con Boric y sus votaciones en el congreso y el perfil de sus votaciones pero preocúpate Gabriel no no o sea sí pero pero no no voy a hacer ningún escándalo pero es interesante pero el escándalo de la semana las votaciones de Boric no no ahí va a estar todo el regerido sacando los pompones cuando mostré esas cosas porque hay donde se cae Boric sí 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 pero va a ser muy fome porque es como un análisis factorial así una lata pompones al estilo mayor pompones claro pero pero mira yo creo que que más allá de eso a ver este es el momento este es un momento donde Jasna tiene que sentir que este es ahora o nunca el punto más alto ya ocurrió presidente del senado la segunda autoridad del país ¿no? solo le queda la posibilidad de ser presidenta y solo le queda llegar a la segunda vuelta porque si no llega a la segunda vuelta para ese nivel no eres nadie ¿no? eh eres la selección de de Brasil yendo a un mundial y no llegar a la a la final es siempre un fracaso y claro la selección de Brasil ya no es la selección de Brasil pero siempre la selección de Brasil entonces ella tiene que entender que toda su su forma de actuar no le sirve no le sirve sencillamente por estas cosas del hacer esta misma primaria este mismo proceso por lo estúpido y todo hecho antes de la primaria legal le servía después no le servía si ustedes hacen el ejercicio y miran allá en la probosta así como como hacen el ejercicio de ver una imagen de una semana antes de la de la primaria legal no de esta de la primaria legal la que gana y la ven a ella en una noticia y la ven caminando dando una entrevista diciendo alguna cosa reunión con el gobierno ustedes la miran con cara de ah tiene lo suyo y la miran ahora y dicen no lo tiene es culpa de ella no no pero ahora ya es problema de ella entonces ahora ella tiene que salir a jugar el partido como si no hubiera otro ella está llegando o sea Messi llega al Paris Saint Germain y al final después del primer día después de que todos lo aman viene el problema que tiene que ganarlo todo y ella tiene que ganarlo y tenéis que empezar a ponerte las pilas y ya el camarín no es camarín de Barcelona que todos te quieren te aman te adoran te idolatran y te pasan la pelota aquí el camarín no es así mira lo hace a propósito una rata este entonces entiende todo era un recurso de poder no si lo tiene lo tiene súper claro me lo hace siempre cuando usted llega a hacer ruido sabe que el ruido es el factor disruptivo entonces entonces claro yo creo que Yasma está en una posición muy difícil que tiene que demostrar mañana que lo de ahora fue pacallado yo creo que efectivamente el el indicador numérico le hace mucho daño pero efectivamente no lo pondero si lo ponderase hubiera dicho de una manera arrogante bueno yo saqué más votos que Yasma en una primaria pero pero me parece que efectivamente el fenómeno aquí es otro recuperar la magia es una cosa muy difícil lo que tiene que lograr es algo que no es impensado los procesos de este tipo los procesos de este tipo de repente cuando viene el 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 vértigo de la transformación empiezan a asustar Boric lo ha hecho lo ha hecho bien en ese sentido porque ha calmado las aguas pero pero igual asusta porque Chile es Chile porque los procesos así son así porque es normal y por tanto en en algún momento la gente empieza a refugiarse como se ha refugiado antes en lo viejo ya se refugiaron en Bachelet ya se refugiaron en Piñera efectivamente hay menos probabilidades de volver a refugiarse en algo así pero pero siempre es posible buscar un refugio y siempre es posible que el Frente Amplio no sea capaz de dar ese refugio más allá de Boric que insisto en eso lo está haciendo bien pero el problema de las elecciones es que se le empieza a notar mucho los bordes empieza a notar el mundo alrededor las declaraciones de los terceros y eso empieza a ser a ser complejo voy a decir un ejemplo si el tono va a ser el tono de 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 superioridad pedagógica de Alondra Carrillo en la convención constituyente va a ir mal es un mal camino este es un momento donde tienes que dar certeza y al mismo tiempo abrir preguntas es difícil no va a ser fácil y yo creo que eso va a abrir oportunidades para aquellos que son más conservadores y que demuestren cierta limpieza de panorama ahora el escenario se les puso más difícil todavía con la situación de Javier Blanco con o sea el escenario es distópico al respecto abro dos temas a la vez para ver cuál agarran bueno uno que pensaba yo en el en el zamarreo que le pegó escalona a José Antonio Gómez el 2009 para la primaria con Frey en esa misma perspectiva y si uno encuentra válido eso yo no sé cuántos chachazos tendrían que pegarle a la Paula Narváez que con sus 40.000 votos de mierda obligó a despotenciar al menos a mantener el misterio de lo que podía rendir la Yarna Proboste en primera vuelta o sea eso quiero decir digamos a mí me parecería absolutamente si yo tuviera acciones en la concertación le diría de verdad vayan a entregarle una cabeza a caballo a la a la a la Paula Narváez que en qué minuto entendió y esto lo quiero sumar a lo siguiente mencionaba el nombre de Bachelet Bachelet por dos pierde estrepitosamente su candidato el sábado y hoy día anuncian formalización de Javier Ablanco hay algo ahí te lo dejo dando bote Mirko porque a ti yo creo que te gusta ese tema no sé digamos si te resuena pero es una no aparece pero si uno hace una lectura hay Bachelet por dos derrotas profundas sábado y domingo sábado y lunes no sé si lo mezclaría tanto yo creo que lo de Narváez más que nada claro que el Bachelet en alguna medida pero pero es una jugada mala desde el minuto cero porque ella es un personaje que no tiene conexión masiva porque Yanna con un mes de campaña saca todos esos votos por sobre Paula Narváez porque Paula Narváez es un personaje del bundillo de la elite yo lo he dicho acá de la comunidad mujer de la revista este de las chiquillas de acá de las bachelet melenas del del mundo socialista hay una cantidad de viejujas ahí que armaron ese cuento por gusto por capricho porque ya la Paula la callabamos si que chora las mujeres entonces huevamos huevamos y la Yanna pasó máquina porque tiene lleva años de circo por poner evidente y lo que yo creo que la votación de la Paula Narváez también refleja que ya el socialismo el voto socialista ya se fue con Boric hace rato y hasta ahí también y lo otro que lo mencionas si es interesante porque un golpe a Bachelet de Javier Ablanco en la Concerta los viñetes que se le encarnan a todos los que están vinculados al tema Fuerza Armada al director de el exdirector de Investigaciones los Pacos no es solo Bachelet en el sentido de Javier Ablanco es también Bruno Villalobos no recordemos que Bruno Villalobos era miembro del círculo íntimo de Bachelet Peña y Lirio hablaba de llamen a Bruno no llamen al general director de Garabinero es de los Bachelet Lovers así que si están cayendo cerca están cayendo cerca la bomba ambos 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 dos hay historias que contar ahí pero bueno solo van los que van a nuestros seminarios presenciales ahora ya no se puede porque los seminarios son grabados por Zoom pero presenciales eran muy buenos deberíamos fijar ahora va un seminario presencial igual a final de año ven yo sé que Darío ahora que Darío Quiroga bajó la cortina al rogerío por fuera nos podemos dedicar a ser empresarios de eventos empresarios de eventos exacto así que no va a estar entre todo lo que viene pasando en el tema de la corrupción en Chile esta idea que nos vendía don Gabriel Valdés y los políticos chilenos no eran corruptos ¿se acuerdan? en los 90 y todo el país aplaudía y compraba sí somos distintos somos un país ordenado y serio bueno ya pero eso es de mi cosecha claro a ver yo creo que lo más complejo de lo que estamos entrando para el negocio de nosotros porque claro analizamos cada uno de los candidatos en función de fortaleza y debilidad es ¿cuál va a ser la agenda de la campaña? ¿de qué se va a tratar la campaña? yo no tengo claro de qué se trata esta campaña es decir no sé cuál es el gran tema del vector de la agenda que es el que hace que los candidatos se posicionen todo acá o allá está por verse yo creo que no va a haber un gran tema porque está caótico esto y porque finalmente finalmente y esto va a costar mucho que se vea pero es tratar de mirar la luz entre medio la bruma el factor de poder ocurrente no es la elección presidencial ni el próximo presidente de Chile es la convención constitucional y el próximo presidente repitámoslo hasta el cansancio es el último presidente del viejo ciclo el último presidente elegido con la constitución del 80 y por lo tanto va a tener menos tiempo y va a tener mucho menos poder para hacer o no hacer cosas esto ayer lo hablábamos con Darío que tuvimos un tecito en la tarde presencial no o sea si el tema pasa a ser el tema económico que es una opción que es una posibilidad porque empieza a crecer la inflación y podemos ver en poco tiempo otra serie de fenómenos le va a tocar a Boric que se mantiene la lógica partir el 12 de septiembre que el día siguiente al día de la asunción del mando perdón el 12 de marzo dando explicaciones por qué está la crisis económica yo al mundo de la izquierda al mundo progresista le tengo la pregunta de qué van a hacer sin Piñera a quién le van a echar la culpa de todos los males de Chile y de las calamidades porque la la realidad tiene una continuidad las grandes cuestiones que nos ocurren son estructurales y entonces si no se le echan la culpa a Piñera se le va a echar a Boric o al que esté de presidente porque esa es la costumbre nacional habitual el deporte entonces esas cuestiones configuran escenarios de máxima debilidad o qué va a que haría a Boric si gana con una promesa de que va a ser esto lo otro y aquí y allá y un escenario inflacionario lo obliga a ser racional en lo económico y contraer el gasto público por ejemplo y postergar los cierres de proyectos de inversión que son complicados desde el punto de vista medioambiental o son todas cuestiones posibles entonces la pregunta de quién va a ganar para mí siempre está resultando en este punto menos sexy que la pregunta de para dónde va la convención y en general siento que va para un lugar positivo va bien ahí están pasando cosas ¿no? y dos cómo vamos a estabilizar el bote del gobierno para no estar de nuevo en un escenario similar a estos años de zozobra estos años desde el estaquillo hasta acá dos años y medio de gobierno que no gobierna de desgobierno de despresidente porque esa es la realidad de Chile esa es la realidad de poder y yo creo que esas son las preguntas acuciantes sí fíjate que yo a ver yo creo que hay varias cosas que están pasando que son interesantes a mi juicio la la derecha no la derecha la derecha sino que los controladores de Sichel consideran una excelente noticia que gane Boric y que salga Sichel segundo cerca porque entienden que el siguiente gobierno efectivamente va a ser muy complicado y lo más probable es que es que además al siguiente gobierno le toque una cosa que está ahí en el aire y que a la lista del pueblo y probablemente el Frente Amplio lo seducen que es la idea de adelantar elecciones y eso para para el mundo lego en política es como inestabilidad entonces inestabilidad política derivado de la nueva constitución sería un error seguramente va a haber inestabilidad económica es muy probable y en medio de eso entonces la derecha siente la comodidad les nace un repertorio que lo conocen bien el repertorio de cómo judieron Allende un candidato de izquierda pero que tiende a ir hacia el centro que es elegido que es capaz de mirar el centro como Allende lo era con la izquierda volviéndose loca presionando para que vayas de la izquierda y el presidente aceptando el desafío aceptando el reto y un y un centro político que lo están acusando ahora la acusación que hacen ahora es la misma que lo hacían a la ADC el año 70 el programa de la ADC es igual al programa de Gold es un repertorio que para ellos es conocido es cierto que todo eso puede convertirse en nada pero en nada porque efectivamente la época va para otro lado pero las épocas que van para otro lado no son estables son muy veleidosas y a veces parten a buscar al pasado lo que no encontraron en el futuro no solo a veces es súper normal ¿qué del pasado van a buscar? nunca se sabe pero van a buscar el pasado entonces yo creo que la derecha está apostando y no tan mal a una cosa así a hacer la pérdida no disputar la campaña así como quiero ganar la campaña yo lo he visto la verdad es que ningún ataque es hecho en la Bolich de alguien que quiere pasarlo ni ha mandado a ningún perro chico a ladrarle al borde lo está ordenando el sector está haciendo un trabajo externo exacto exacto la pregunta es ese trabajo de ordenar el sector es el grueso del trabajo que va a realizar o es solo por ahora a prepararse para el ataque eso no está claro todavía no lo sabemos lo que pasa es que vamos a ver pronto si a Bolich no le va si a Bolich empieza a bajar yo le recomiendo que tome Nanolife agua con micro partículas de oxígeno que me mandaron unos amigos que si me siguen en la cosa nuestra no siguen en la cosa nuestra no le llegaron a Darío me llegaron a mí no pero es que esa buena aquí solo podemos hacer ya no hay aguana ya no hay aguana yo me tomo esto y voy a la elección de noviembre y gano oye oye encima me descone ah no sabéis que voy a decir al tiro que si no se me va a olvidar porque me lo tengo notado hace rato deberíamos partido con eso se corre una semana el seminario de convención ya le mandamos un correo a los que ya estaban inscritos todos dijeron fantástico chicos siguen igual no mentira no se lo mandamos recién no no hay ninguna respuesta pero en general nos admiten esas cosas lo que pasa es que no vamos a andar contando las intimidades pero teníamos alguna dificultad con cuajar algunos horarios y no queríamos perder nada de un cartel notable de presencias que vamos a tener así que lo dejamos para el próximo fin de semana no para este presencias como quienes por ejemplo mira voy a mencionar dos para no mencionar más el por arriba y por abajo por arriba constitucionalista grosso famoso capo también con vínculos políticos es decir no solo constitucionalistas y de la academia sino que también con con interés en algún minuto hasta sonó como ministro de justicia hace algunos años atrás el señor francisco zúñiga ya gran constitucionalista chileno muy respetado por moros y cristianos en el ámbito constitucional y por otra parte por abajo leyendo mirando la jugada quienes de verdad se han y hay que reconocerlo que se han elegido como un probablemente como el mejor medio para seguir el día a día de la cosa que es la alejandra matus con laneta.cl que también va a estar y que nos va a contar porque están haciendo un trabajo bien interesante que se complementa con otro por de pronto con el que tenemos con constituyentes al día para los que están abonados a la cosa nuestra que tiene una mirada un poquito más analítica buscando un poquito más de profundidad en el análisis pero la neta hace la pega ahí de informador de cancha contando todo y eso la gente lo valora mucho y de verdad que es un esfuerzo bueno porque permite meterle ponerle escote como escuché ayer a la convención es decir los aspectos sexy y eso es importante para que la gente también te engancha informándose te dejo solo esos dos nombres Macari te sorprendió ¿no? no porque los conocí siempre ah sí está bien eso así que dos el seminario de la semana subsiguiente coincide con los dos meses de la instalación de la convención 4 de julio 4 de septiembre claro 2, 3 y 4 de septiembre ya hay tiempo para hacer un análisis al hueso yo he estado reporteando harto informándome y tengo buenas papitas les voy a revelar el núcleo de poder el núcleo de poder dentro de la convención del petit comité ¿viste? ¿viste Mayulta trabajando Macari? trabajando bien bien unos andan de gira y otros trabajamos y así esta cosa ¿no? ya no me agarréis para el huevo oye unos son artistas otros son obreros buena obrero ¿a dónde la viste? obrero pero gracias por lo artista bien pagado oye el ah ¿sabes que vamos a hacer un sorteo? no lo hacemos nunca ni les pregunté pero como lo vamos a correr una semana me voy a poner cordial el concurso vamos a hacer tres invitaciones a asistir al tres ¿sí? votando la casa por la ventana sí, no imagínate el a partir de que se emita este podcast en algunas horas más ustedes saben que que es grabado sí, es grabado ¿están en vivo? no, no están en vivo vamos a dejar este martes y este miércoles 24 y 25 de agosto para que en Twitter o en Instagram utilizando el hashtag la cosa nostra hashtag la cosa nostra escriban cualquier cosa sobre la convención ay que está buena la convención vale que vayan para la convención algún análisis una reflexión lo importante es que lleven el hashtag la cosa nostra entre todos quienes escriban alguna cosa en estos dos días siguientes vamos a sortear y lo vamos a publicar tres entradas para la convención para la convención le puse color para el seminario sobre el poder en la convención constituyente que vamos a hacer 2, 3 y 4 de septiembre yo creo que a mayor lo perdimos por un rato voy a dejar su cámara ahí activa con esa oscuridad con esa soledad no sé si seguir hablando si falta mayor pero por supuesto sigamos nomás los dos por supuesto lo que pasa es que un jugador afuera del campo sigue el partido sigue el partido nomás aunque esté expulsado oye a propósito de lo que señalaba y Mirko y lo que profundizaba también Alberto yo creo que la pregunta que tú haces es bien provocadora que tiene que ver con que en realidad o más bien el análisis que tú haces que es difícil establecer cuáles serán los temas de la campaña si se lo llevará la economía si se lo llevará el tema institucional a partir de la convención si se lo llevará no sé la justicia el signo de los tiempos el abuso el cambio el estallido no sabemos lo que yo creo que sí sabemos es que cualquiera sea finalmente los temas de interés que se lleve en la presidencial sigue faltando un tema que es mucho más profundo y que nosotros los tres hemos abogado mucho y hemos tenido relativa expectativa en lo que pueda pasar en el proceso de la convención constituyente para crear una nueva forma de democracia pero yo creo que el problema que no se va a discutir porque es árido pero que es el tema de fondo es cómo renovamos las formas de la democracia porque es una democracia que no da lo hemos dicho yo lo he planteado en varios espacios hoy que se están inscribiendo hoy 23 de agosto las listas parlamentarias además de los presidenciales y todo insisto por décima vez que llega a ser patético digamos como a partir de una elección convencional en la cual hubo un fue paritaria fue con escaños resolvados fue con listas independientes que todos valoramos exitosamente todos y todas salvo si fracciones de la sociedad chilena valoraron exitosamente no se hace el cambio que con una votación se podría haber hecho y se replica un modelo antiguo entonces esos mundos en contradicción efectivamente me da la sensación que más bien parafraseando a Mirko van a tener más que ver con un flato a mortadela en esa elección y en esa discusión y no en los temas de la democracia parafrasear a Gramsci ¿el flato de mortadela? ¿es lo mismo? de repente encontramos una traducción del italiano Gramsci no fue tan claro tan nítido pero pero no la crisis voy a traducirlo voy a traducirlo pero claro lo que quería decir con crisis Gramsci era que este fue un flato a mortadela entonces lo viejo no termina de morir lo nuevo aún no nace y entre medio se verifican estos fenómenos morbosos que es que tenemos una convención pensando el futuro delineando un marco ideológico valórico institucional distinto al actual pero la elección presidencial y parlamentaria se juega como el extrector de justamente del del pinochetismo consultacionista del gran proyecto humaniano desde arriba ya sin ningún poder ya con toda la energía instalada por eso la cantidad de candidatos la dispersión la falta de claridad yo creo que no va a haber un tema central del país pensando en una cuestión pero cada uno tiene cada uno de los candidatos tiene un tema que quiere instalar si Chichir va a jugar en la cancha de independientes versus políticos ahí él tiene una ventaja que que solo le disputa Lorenzini CAS está jugando un 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 bastante claro que le puede rendir fruto en la medida en que se calienten se sigan calentando las cosas en Araucanía que mano dura orden y seguridad y así pero finalmente es todo expresión de un momento de la debilidad institucional que es la debilidad de todos los partidos de los sistemas todo el show de la lista del pueblo la fragmentación de la izquierda te habla de que el estallido nos revela la crisis del sistema político entonces lo que hay que cambiar y en buena hora en eso está la convención es cambiar el sistema no hay una crisis de nombres no es que haya un nombre mejor que otro creo que hay candidatos que como presidente pueden tener una mejor performance en la medida en que tengan un mejor diagnóstico del origen de la crisis los que dijeron que el problema era la derecha y que eso se solucionaba con más izquierda y verdadera izquierda ya se pegaron contra la pared entonces hay que aprender de la realidad ahora ¿sabes lo que pasa? es que a mí me parece que en todo caso la derecha tiene un problema muy grande que no es solo lo de las últimas votaciones y la nueva estructura que se generó después del plebiscito 80-20 es un poco más complejo tiene que ver con el hecho de que yo no conozco ningún momento en la historia de Chile en que la derecha la hayan pillado sin proyecto las élites que son pequeñas pero tienen poder económico tienen que procurarse poder político tienen que preocuparse mucho del proyecto porque en el proyecto se les va todo normalmente los grupos que por definición son masivos son menos tendientes al proyecto porque el proyecto sería necesario pero no es indispensable en el caso de los grupos los grupos de élite el proyecto es clave porque el proyecto es el que construye las condiciones por las cuales tú produces los vasos comunicantes que permite que tú llegues a las clases medias y después a los sectores populares y entonces abras el mundo la derecha chilena ha tenido dos grandes proyectos en la historia la traducción política urbana del proyecto hacendal la oligarquía y en segundo lugar la la construcción de este proyecto empresarial la burguesía que llegó un que llegó a acuerdo con la oligarquía en el fondo pero que en el fondo se puso a dominar a partir de la idea del emprendimiento y la empresa como el gran el gran empuje de la sociedad esos dos grandes proyectos porque en Chile los los proyectos militaristas nunca alcanzaron a tener capacidad de ser proyecto nunca nunca se llegó al franquismo por decirlo así nunca se llegó a a Hitler nunca se llegó a eso y esto probablemente mucha gente considere que es una locura que evidentemente hubo algo no 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 lo hubo los milícones dictaduras igual estaban en los cuarteles desde el punto de vista digamos de de la cotidianidad y Pinochet reclamaba contra las AFP en la comisión que creó las AFP y citaba la revista Cause para decir que esta usted la habían inventado un grupo de empresarios que se iban a quedar con el país y él no pudo frenarla él estaba en contra de la AFP y él no pudo frenarla ¿qué significa eso? entonces solo salvó a su gente claro claro y se tranquilizó cuando le dijeron eso cuando José Piñera con una inteligencia proverbial le dice presidente le dice yo no entiendo nada del mundo militar por tanto este proyecto no no permea no incluye al mundo militar ustedes verán eso porque yo no entiendo nada de eso qué manera más elegante decir acá en su negocio yo miro para el lado yo miro para el lado perfecto y con eso lo dejó sin juego dijo bueno ya no ya ok esto no entonces pero esto estaba cocinado en otro lugar entonces las cosas son más complicadas las cosas son más complicadas yo creo que en ese sentido entender que los matices dentro de cada historia son importantes y que uno de los grandes derrotados de la historia de la dictadura por ejemplo es Jarpa entonces cuesta entenderlo porque bueno no fue mi hecho del interior y fue aquí y fue allá ¿por qué Jarpa no siguió? bueno y había toda una vertiente corporativista en el mundo militar exacto que suponía a las reformas liberales ¿no? que era era un proyecto nacionalista desarrollista que había ahí que fue el general Lee el general Lee claro también el general Lee estaba oye eso es una historia fantástica ustedes saben que hay un avión que se equivocó de blanco atacando la casa de Allende y le pegó al hospital de la facha y era yo no lo sabía y era conducido por el hijo del general Lee pilotado entonces hay un mensaje Dios es mi copiloto tenían ahí en el el caso de Tucapel Jiménez tiene mucho que ver con ese lío claro tiene que ver con un lío interno un problema entre los corporativistas derrotados derrotados pero totalmente ¿no? y el lo que se configuró en ese momento como la estructura política de la dictadura que nosotros la sintetizamos en Pinochet en circunstancia que Pinochet solo fue el rostro Pinochet sí que fue el rostro de eso Pinochet de lo cual todos pueden culparlo todo lo que quieran es de la oficina de inteligencia porque eso era lo que él veía la parte el trabajo sucio de todo lo demás no estaba a cargo yo iba recién a decir que bueno pero por eso son importantes en los momentos históricos como el de la convención y por eso hay que mirar con lupa todo lo que pasa y saber quién es quién y quién se alía con quién y quién está haciendo el negocio con quién y quién va a quedar fuera de los negocios yo lo he pasado tanto viendo la convención el otro día hubo una escena pero de verdad era una obra de teatro porque además Mauricio Daza en la histriónica nuestro Mauricio Daza nuestro Mauricio Daza increíble entonces estaban en la en la famosísima 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 si estás escuchando esto Mauricio lo decimos con cariño por favor por supuesto Mauricio Daza estaba en la famosísima famosísima ultra famosa subcomisión de estructura y orgánica y en la subcomisión entonces habían votado muchas cosas y Constanza Juve las había perdido todas pero todas ella había rechazado casi todo y se había abstenido en un par en Alraín había votado a favor casi todas y se había abstenido en un par pero había votado prácticamente igual que el resto estaba sola sola entonces en un momento había una nueva indicación que había que votar entonces ella como que iba a hablar y dice no no entonces Daza le dice bueno pero tú querías comentarla no sí pero da lo mismo igual van a votar todos a favor yo voy a votar en contra entonces entonces le dice pero bueno pero aquí tenemos tiempo para esto argumenta igual dale dale explica no le dice no 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 ya sigámoslo y Mauricio Daza le dice como que se nota que se le enreda queda constancia de que le dimos la oportunidad con el nombre entonces dice bueno gracias a bueno dejamos ahí entonces constancia es una escena fantástica pero lo más fantástico es que es pensar lo que era libertad y desarrollo que es de donde viene constancia hace 15 años o sea no son 30 años son 15 años son 15 años es la mitad hace 15 años libertad y desarrollo pasaba por encima del sistema político así deshacía era el único el único centro de estudio que tenía oficina del congreso exacto y era además un centro de estudio que le imponía cosas a los gobiernos que no eran de su coalición o sea que era capaz de llegar y meter basa fuertemente y listo se acababa el problema era un poder además tenía aviso soluciones privadas a problemas públicos decía libertad y desarrollo eslogan ideología todo 15 años la constituyente de libertad y desarrollo diciendo bueno ya me callo total y qué hago aquí o sea de verdad lo que se veía era qué hago aquí yo creo que ese ese factor es un factor que le va a incomodar mucho a la derecha el no tener dónde pararse no tener un proyecto a libertad y desarrollo porque la derecha también está fragmentada por lo que hizo Hernán ¿no? Hernán movió a la raíz movió un acuerdo en ese mundo para respaldar la agenda indígena claro pero un acto fragmentación fragmentación transversal sí un proyecto y para tener un proyecto esa pega es difícil hacerla en tan breve plazo tienen suerte sí porque la izquierda tampoco tiene proyecto yo iba a decir hace unos minutos atrás que íbamos a terminar el podcast cuando Mirko estuviera ya completamente oscuro cuando ya no se viera absolutamente nada de Mirko y solamente unos cerritos atrás pero se cambió el lugar y ya no sé creo que igual es el momento pensé que estaba en un lugar completamente diferente sí nos engañó en un campo y en su casa exactamente la desatilidad de este lugar es una mansión un chateau muy bien yo voy a transmitir desde la terraza un día sí está bien claro para empatar para tratar de empatar yo creo que es un momento que cerremos este podcast porque además no me han agarrado para el hueón todo el podcast no me han hecho preguntas a mí me parece eso suficiente razón pero aunque no me han hecho preguntas yo solo quiero decir lo siguiente estuve de gira con un buen amigo nos llevamos esta y las incumplimos todas no pero hace rato yo le decía le decía la estamos incumpliendo todas le contaba una ley ahora la estamos incumpliendo fue fantástico yo debiera hacer entonces un libro así como Alonicanor Parra las antileyes perderemos y será hermoso sí todo bien todavía faltan algunas horas estábamos ayer en 13.000 firmas y todo pero fue bien interesante en otro espacio que no es este quizá en un seminario bueno hagan un esfuerzo final total ya con esto no sí por supuesto sí hagan un esfuerzo final lo que no está malo para acuerden lo que no está malo para acuerden es que la lista del pueblo se llega a todos los Fredo Awards de lo bueno es que quedó fuera del no yo lo encuentro pésimo pero sí pero cierto sí porque mi piñera que estaba tan sólido en los Fredo Awards que era como el indiscutido y yo creo que la lista del pueblo entró a disputar esa condición de varias de malo con caca de una manera bastante enjundiosa enjundiosa claro lo que hace es que por ejemplo el piñera es como un Fredo seco en cambio la lista del pueblo es un Fredo más jugoso estamos hablando en términos alcohólicos sí estamos hablando en términos del tipo de trago ah ya perfecto el tipo de trago no y los liderazgos los liderazgos cuárticos y la frase rimbombante los que están con el pueblo lo que la renuncia y la renuncia es que van y van no lo digo por Fabiola Campilla es que tiene más salió más viva que el hambre ¿no? y se fue a inscribir y dijo pero voy independiente con la firma voy independiente ni cagando en la lista al pueblo o sea voy a un palo con caca ¿no? yo creo que ahí ya los terminó de sepultar se eligió solita sí claro dijo total y ciega pero weona no soy pues weona lo dejó lo dejó la escoba sí dejó la escoba terminó de dinamitar la lista al pueblo se escribirá alguna pequeña una pequeña historia una pequeña historia de auge caída breve de la lista del bueno con eso como la república socialista ya va claro sí como la república socialista el 32 explotada saca sí lo que a mí me parece interesante en el análisis lo dejo solo es gozado yo creo que hay que tiene que pasar más tiempo para que se calmen además porque en fondo para que el conflicto que tenga un cierto calado hay que salir del momento en que unos se acusan con otros y quién tiene el Twitter y quién tiene el Instagram porque ahí ya además se degrada habrá que esperar un poquito de tiempo para hacer una mirada también de esfuerzos que tienen resultados muy exitosos aquí los tres lo valoramos tremendamente algo que pasó hace tres meses atrás y cómo de pronto en un plazo tan corto pierde todo pierde todos los activos por lado y lado entonces yo creo que eso es súper interesante depreciación acelerada decían los ministros impresionante depreciación acelerada pero si y seguramente nos habla este fenómeno es demasiado visible porque fue lo más exitoso de la mega elección que fue a su vez muy exitosa y ahora es la derrota más absoluta por el lado que lo mires porque aquí no hay no hay un sector que gana no es implosión entonces en eso como cuando explota la bolsa con cagas y pa la varela la ventana estoy tratando de ponerle un poquito de altura al debate no me no pero está bien está bien ya en un tiempo más seguramente haremos la evaluación y miraremos el fenómeno porque va a tender a repetirse París y Lorenzini o sea todas esas cosas nunca olvides la palabra más maravillosa de todas que es escatológico 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 significa al mismo tiempo lo más elevado aquello que nos conecta con la interpretación casi teológica y al mismo tiempo el palito con caca entonces eso este momento es escatológico tiene del cielo y no del inframundo sino que de las acequias lo dejamos hasta acá hay que esperar cuántos se inscriben en todo caso así que el próximo lunes tendremos ahí ya listado definitivo para ver si son cinco ocho pero además tiene una sección que hiciera la gente de 31 minutos que se llama la ruta de la caca sí pero habría que pagar ahí esos son buenos comerciantes vamos a hacer un podcast excepcional esta semana para analizar ya los candidatos inscritos si a usted le parece movemos movemos el seminario sí podría ser ya ya me gustaste ya perfecto podemos elegir mi seminario por ejemplo mi seminario o mister seminario no lo que sí vamos a hacer en el seminario ya dijimos vamos a hacer los awards convencionales convencionales awards ya Mirko se sacó una vez la culera y dejó ahí pero yo no repito los recursos ya nos vemos hasta la próxima algo se me olvidó pero ya que tal chau 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 chau